Ella vino a visitarme y por ahí mismo se fue Cuando le enseñé la chincha, ella se mandó a correr Yo solo le enseñé la chincha y ella se fue de una vez Y a dónde pica la chincha, yo también le enseñé Y cómo pica la chincha, a ella yo le demostré Las chinchas están en Manhattan, las chinchas están en el Bronx Y si rumbe no la para, se van a chupar New York Están en esta tienda y lloran en Brooklyn y en Queen también Y si alguien no la para, se van a meterla al tren Ella te pican por arriba, la chincha Ella te pican por abajo, la chincha Ella te pican por el medio, la chincha Te pican por todos lados, la chincha Te pican Te pican Te pican Te pican En Manhattan En Manhattan En el Bronx La chincha Se te meten al colchón La chincha Y si alguien no la para, se van a chupar New York La chincha Están en esta tienda y lloran en Brooklyn y en Queen también La chincha Y si alguien no la para, se van a meterla al tren La chincha Ella vinieron de Arabian La chincha De Europa y Canadá La chincha Y si alguien no la para, se van a meterla al tren La chincha Y si alguien no la para, se van a meterla al tren Y si alguien no la para, se van a meterla al tren La chincha Y si alguien no la para, se van a meterla al tren Y si alguien no la para, se van a meterla al tren Y si alguien no la para, se van a meterla al tren Y si alguien no la para, se van a meterla al tren Y si alguien no la para, se van a meterla al tren Y si alguien no la para, se van a meterla al tren Y si alguien no la para, se van a meterla al tren La Chincha. Ella te pican por el peón. La Chincha. Te pican por todos lados. La Chincha. Te pican. 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 Ellas te pican por downtown. La Chincha. Ella te pican por downtown. La Chincha. Ella te pican por downtown. La Chincha. Ellas te pican por downtown. Te pican por todos lados. La Chincha. Te explica, te explica Te explica, te explica Ellas vinieron en barco, la chincha Por el aire y por el mar, la chincha Y si alguien no la para, la chincha A todos nos van a picar, la chincha A mi gente ni yo quina, la chincha No nos dejemos acabar, la chincha Vamos todas a fumigarla, la chincha A este insecto es liminal La chincha, dígale que sí Te explico, la chincha 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 Te explico, la chincha